Quisiera pedir a todas las personas que nos puedan ayudar en la olla común, que nosotros sustentamos a 30 familias, lo cual no tenemos para cocinar, por el día de hoy estamos cocinando solamente segundos, pero ya no nos quedan víveres, dejamos de hacer desayuno, e incluso hay días que no hay para cocinar, tengo que sacar de mi casa para poder dar a los vecinos. Por favor, les puedo pedir de buen corazón a todas las personas de buen corazón que nos ayuden. Información en vivo desde Villa María del Triunfo, Nicolás, ¿qué tal? Hemos llegado hasta la zona de Nueva Esperanza, ubicada en el asentamiento humano Pradera de los Amancaes, donde está ubicada la olla común Puertas Abiertas. En este lugar, un grupo de familias golpeadas por la pandemia y al quedarse sin recursos, construyeron en medio de la carretera, a base de triple y madera, su propia olla común, que hoy alimenta a la más de 30 familias de la zona. Las mamitas nos comentan que se han quedado ya sin recursos, sin embargo, realizan hasta lo imposible por no cerrar esta ollita común, que es el sustento de decenas de familias. Hoy, medio saco de arroz y cebollas es lo único que les queda, se están quedando sin reserva. Además de ello, también padecen de otras carencias, como son el agua y el servicio de luz eléctrica, pues no cuentan con estos servicios básicos. Estamos con la señora Leonor Meléndez Tello, ella es una de las encargadas de la cocina, promotora, que día a día lucha para no poder cerrar esta olla común. Señora Leonor, estamos en vivo para Exitosa. Muy buenos días. Quisiera pedir a todas las personas que nos puedan ayudar en la olla común, que nosotros sustentamos a 30 familias, lo cual no tenemos para cocinar. Por el día de hoy estamos cocinando solamente segundos, pero ya no nos quedan víveres, dejamos de hacer desayuno. Incluso hay días que no hay para cocinar, tengo que sacar de mi casa para poder dar a los vecinos. Por favor, les puedo pedir de buen corazón a todas las personas de buen corazón que nos ayuden, porque acá no nos llegan donación. Llegan donación, pero para abajo, como es cerro, no llega. Entonces, cuando nosotros vamos, ya se acabó, ya no podemos llegar. Entonces, lo único que puedo pedir a las personas, por favor, que no se olvide de nosotros. También existimos acá. No tenemos agua, no tenemos luz, no entra tampoco carro. Es difícil para poder entrar. Estamos prácticamente en el olvido, ¿no? Y el Cali Warma tampoco nos recibimos. ¿Por qué? Porque no estamos enregistrados en municipalidad. Por ese motivo no podemos recibir Cali Warma. Ahora, usted nos comentaba también, señora Eleonor, que a veces van a recorrer los mercados en busca de donaciones y productos, ya que nos indica que estas donaciones generalmente llegan a la parte baja del cerro y no llegan a ustedes. Sí, he ido también a mercados. Por ejemplo, al pesquero se ha ido, adentro al pesquero para poder buscar pescado, afuera también a buscar verduras. Gracias a Dios, personas que sí nos entienden, nos dan un brócoli, aunque sea un kilito de papa, a nosotros nos sirve. Y así, pues, estamos tratando de cocinar, porque no quisiéramos cerrar la olla común en la cual están las personas, porque si lo cerramos, no tienen de dónde comer. Entonces, no hay abuelitos, hay personas especiales, hay madres solteras que comen de esta olla común, que no pueden trabajar. Entonces, si lo cerramos, no tienen de dónde comer. Entonces, si van a otras ollas comunes, no lo quieren dar comida tampoco. ¿Cuánto cobran ustedes por el plato de comida que hoy están dando, como nos indica, solamente un plato de segundo, porque no tienen los víveres ni tampoco los recursos para hacer una sopa? ¡Qué exitosa! Bueno, ahorita estamos cobrando un solcito, y con eso estamos dando vueltas y vueltas en la olla común, porque eso nos saca para poder cocinar cada día, porque sin eso tampoco no podemos cocinar. Al menos eso nos hace para comprar arrocito o alguna cosita. Por ejemplo, ahorita no comemos carne, pollo, esas cosas, porque esas cosas están caras. Lo que tratamos de comer es lo que son más baratos, nos buscamos y eso es lo que cocinamos. Que puedan llenar. Muy bien, gracias, Leonor. Entonces, Nicolás, es parte de la realidad que viven los vecinos de esta zona de Nueva Esperanza. Y recordemos también a nuestros oyentes, si usted desea ayudar a esta olla común, recuerde que exitosa continúa con la campaña solidaria para poder apadrinar esta olla común puertas abiertas. Solo debe comunicarse al 980-025-540. Estas madres se lo agradecerán. Desde Villa María del Triunfo, informó Diana Pachacama, para éxitos en Lima 95.5 de la FM. Campaña Nacional en favor de las ollas comunes que combaten el hambre en medio de la crisis. Para salvar una olla, solo tienes que seguir la programación de la radio, identificar una olla común y comunicarte al teléfono 98-002-5540. Que la lección de resistencia y solidaridad en tiempos de pandemia reciban tu apoyo. Salva una olla en exitosa Perú. Salva una olla en exitosa Perú.